Vamos a hacer los jueces, ¿verdad? Sí. Ok, jueces listos. ¿Listos? ¡Listos! Vamos a hacer los jueces. Va, una, listos, dos, tres, que pasa el primero. ¡Vamos en la primera! ¡Tenemos a Che! ¡No, no! ¡Lo traes muy arriba! ¡Siguiente! ¡Tenemos a Héctor Suárez! ¡A Héctor! ¡Sí! ¡Aplausos a Héctor! ¡Venga, mi vida! ¡Tenemos a Brenda Saenz! ¡Bien! ¡Rodemí! la siguiente es mi tía en la siguiente pista tenemos a Nelly que la muevan el bote gracias el bote el bote la siguiente es Mariana con ustedes Tania Esquero mire 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 ¡Suscríbete! 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 vamos a hacer buenos grupos ahora de regreso no, de regreso? si, para irme de ti ahora le va vamos aplauso chau 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Una la derecha! ¡Otra vez! ¡Vamos la música! Ahí va, ahora sí. A ver, vamos a tocar por grupos. A ver, besito a los que traigan suéter verde y véngase para acá. Suéter verde. No, no, no. No, no, no. Vamos a eliminar a la más fea. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es la que va a ganar? No, ahorita fíjate. ¡Ese suéter más mamón! ¿Voy a eliminar? Los finalistas ya votamos, ¿ok? ¡Tía misma! ¡Tía misma, ven! ¡Más feo y ridículo! Recuerden que es el suéter más ridículo, ¿ok? No, esperamos que se vea muy bien. No, esperamos que se vea muy bien. ¡Los verdes! Ahí. Ok. De estos tres suéteres, vamos a eliminar a dos. Va a quedar uno solo, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a... ¡Aplauso para este suéter! ¡Bravo! ¡Aplauso para este suéter! ¡Bravo! Sin duda hay un ganador de estos 23. Tenemos a dos eliminados. Ahora suéteres negros, por favor pasen. Suéteres negros. Y azul. Negros y azules. Suéteres negros. ¡Súéteres! ¡Tenida en la publique! ¡Bueno! De esos tres suéteres... ¡¿cuáles tenemos en la oblique? ¿Dienes? ¿Dienes? ¡Dani! ¡Tenida en la lágrima! ¡Jasper! ¡Di carlos! ¡Ven bien Dani! ¡Pinche inmenso! ¡A ver, pinche mercades! ¡Haz algo, güey! ¡Pues pendejo! ¡Pues pinche fósil! ¡Pues pinche fósil! para ese pussy en el pendejo vamos a ver de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cual piensan que es el menos ridículo aplauso para el más ridículo aplauso para el más ridículo ya se fue aplauso para el más ridículo aplauso para este 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 aplauso para ella aplauso para este la verdad de esta sesión es ella aplauso 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 para ella aplauso para ella aplauso 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 porque puede decir quien fue el que más aplauso 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 ¿Quién vota por Brenda? 1, 2, 3 ¿Están de acuerdo que el ganador es Pedro? ¡Sí! ¿Están de acuerdo todos que el ganador es Pedro? ¡Sí!